Amigo, el favor De no hablarme de ella aún Todavía es muy pronto y la sueño Todavía su amor lo recuerdo Amigo, el favor De ignorarla delante de mí Ni siquiera pronuncia su nombre Que aún mi alma está hecha girones Que tengo el corazón En carne viva Que ya no se olvida Como ya ni me olvida Estoy desconcertada Que no sé dar ni un paso Sin ella Sin ella Haz amigo el favor De llevarme muy lejos de aquí Donde ella conmigo no estuvo Donde nada recuerde algo suyo Haz amigo el favor Y acompáñame a caminar Por lugares lejados y nuevos Donde nada me invita el recuerdo Que tengo el corazón En carne viva Que yo podría morir Estoy sin vida Que ya nada me interesa Que todo en mí es tristeza Sin ella Sin ella Sin ella Que tengo mi corazón En carne viva Estoy desconcertada Que no sé dar ni un paso Sin ella Sin ella Señores sin ella ¡Gracias! ¡Gracias!